Buenas noches, esta tarde hemos conocido más novedades en torno a la filial de Banca Privada de Andorra. El juez ha suspendido el concurso de acreedores de Banco Madrid. A esta hora lo más urgente está en Israel, el país está pendiente de conocer ya los resultados de las elecciones. Ahora mismo acaban de cerrar los colegios electorales. El titular histórico de este martes es otro. Los científicos se muestran convencidos de haber encontrado a Miguel de Cervantes. La clave, recuerden ustedes, la dieron las dos iniciales que se encontraron en un feretro. El día ha estado absolutamente marcado por ese titular histórico, pero también por decisiones judiciales. Decisiones que vamos a analizar. Hoy el Tribunal Supremo ha decidido anular una sentencia de la Audiencia Nacional. La sentencia por la que los acusados del asalto al Parlamento de Cataluña quedaron absueltos. Esa polémica decisión se argumentó entonces con un polémico argumento. El de que la democracia se sustenta en la crítica a quienes están en el poder. Bien, pues como decimos, ese argumento ha quedado desautorizado. Esa sentencia la han un lado hoy, como decimos el Supremo. Ahora el alto tribunal condena a tres años de cárcel a los autores del acoso a los diputados catalanes. Considera que cometieron un delito contra las instituciones del Estado. La agencia tributaria ha entregado hoy un nuevo informe, el cuarto ya, al juez Ruz sobre las donaciones recibidas por el PP. Donaciones que figuran en los papeles de Bárcenas. Hacienda sigue manteniendo que el Partido Popular no cometió fraude fiscal. El asunto ha sido hoy también objeto de debate político. Estamos a tres días del final de la campaña electoral en Andalucía y los partidos echan el resto para intentar captar el voto. A esta hora el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, está apoyando a su candidato en Málaga. Nos vamos hasta allí ya en directo. Pilar Ruiz Pérez. Susana Díaz también ha hablado hoy de su enfrentamiento anoche con Juanma Moreno en el último debate de la campaña. Decidió ella responder cada afirmación del candidato popular, incluso enfadada, interrumpiendo sus intervenciones y eso provocó varios momentos de confusión y de tensión. Noticia destacada de hoy. Hoy por fin sabemos dónde está enterrado Miguel de Cervantes. Este fue, este que van a ver, fue el primer momento en el que los investigadores encontraron la evidencia más clara. Hallaron parte de un actaúd con las iniciales MC. Hemos tenido acceso a ese instante. Bueno, eso fue el día 25 de enero, la primera pista para los investigadores, pero días después la esperanza se desvanece. Los restos óseos de esa tumba pertenecían a otra persona más joven que el escritor. Siguen excavando en las trinitarias y entonces pasan otros 40 días hasta que dan con otro féretro con huesos de otras 16 personas. Entonces, sí, entonces es cuando se filtra que Cervantes y que su esposa descansan allí. De esto hace ahora una semana. Y hoy por fin los científicos confirman siempre con cautela ese hallazgo. Con un importante matiz, porque no hay prueba de ADN que verifique sus conclusiones. Marisa Dorta. Hoy en Valencia es el día de la ofrenda a la Virgen de los Desamparados, la patrona de la ciudad. Desde primera hora de esta tarde más de 100.000 personas están ya dejando ramos de claveles y con ellos se está componiendo un espectacular manto de flores. Una ofrenda, Pablo y Karan, que todavía no ha terminado. De momento en Israel los sondeos de dos cadenas de televisión están dando empate técnico. Lo sabremos mañana. Llegan ya los deportes con Manu Sánchez. Y nosotros los dejamos aquí. Muchas gracias por estar al otro lado. Hasta mañana. Buenas noches. Hasta mañana. ¡Gracias!